Vudú pidió declarar la semana que viene y Clarín incrementa su caudal de mentiras. En el marco de la causa mediática... Yo el tema de Chicone no lo sabía, me lo enteré por los diarios. Yo leí esta noticia en Clarín, yo leí esta noticia en Clarín. Y la curiosa elección de la fecha en que el hijo citó al vicepresidente de la nación para declarar. Amado Vudú pidió hacerlo la semana que viene, posibilitando así que Clarín incremente su caudal de mentiras. Vudú tiene que declarar, acuérdate, el 15 de julio, ni bien termina el mundial. Realmente conociendo al hijo y dándome cuenta de lo que es la lógica en tribunales, es puta casualidad. O sea, el juez no debe ni saber, ni se debe haber acordado si el 15 iban a los BRICS, a Disneylandia o a Carvalho a comprar una tele. Llama la atención, digo, que lo cite justo el día que sale el acuerdo con el Club de París. Y que lo cite para dentro de un mes y medio, no sé para qué tanto tiempo. Justo el día en que va a estar a cargo de la presidencia porque la presidenta se va a reunir con los BRICS. Otra buena noticia que hubo. Entonces uno piensa, o el juez es un tipo que sabe un montón de política, que es recontra pícaro. Estuvimos declaraciones del arco político y ¿qué más harían? Palabra de hijo. O vos decías, Adrián, un juez político, o juez que entiende la política, perdón. O vos decías, Adrián, un juez político, o juez que entiende la política, perdón. Es un juez, yo te voy a contar la historia de este juez. O el juez es un tipo que sabe un montón de política, que es recontra pícaro, o no sabe nada y no se da cuenta de que esas cosas se tienen en cuenta. Es puta casualidad. O sea, el juez no debe ni saber, ni se debe haber acordado si el 15 iban a los BRICS, a Disneylandia. O es un jueño o es un salame. Una de las dos cosas. Pero fue muy raro, muy raro, ¿sí? ¿Cómo decidió las fechas el juez Lijo? No es casualidad. Tratan de operar muy claramente. Esto es una operación mediática promovida por el grupo Clarín que extorsiona a los jueces porque este es el tema central. La defensa del vicepresidente Amado Boudou está presentando en estos momentos en el Palacio de Tribunales, frente al juez federal Ariel Lijo, un pedido de adelantamiento de la fecha para la indagatoria al vicepresidente Boudou. ¿Cómo responde el vicepresidente? Si acepta la indagatoria o seguramente tiene la posibilidad de apelar. Ahora, convengamos que se han generado desde el gobierno, no solo del vicepresidente de la nación, obstáculos para la investigación de la justicia. Un pedido de adelantamiento de la fecha para la indagatoria al vicepresidente Boudou. Si se niega Boudou por la ley de fueros a concurrir a una indagatoria, el juez tiene que poner en marcha el pedido de desafuero. Coinciden la defensa de Boudou, que es mucho tiempo que lo quieren hacer antes y para evitar también que el 15 de julio coincida con la fecha en que el vicepresidente tiene que estar a cargo del gobierno nacional. Boudou quiere hacerlo durante el Mundial, para que no se note que los goles de Messi, Guéintapen, todo. Es una treta, digamos, muy sencilla de entender. Quiere declarar antes, ¿no? Sí, sí, claro. No me parece ningún tonto en el sentido de que lo que quiere es declarar durante el Mundial. Mmm, claro. La historia de Boudou porque Adrián intenta siempre algún artilugio como para pasar desapercibido o correr gente del proceso judicial que está enfrentando, ¿no? Boudou tiene un sueño. Él sueña ir al Mundial y ser indagado en el momento en que Messi hace un gol. Pero me parece que... Y ser indagado en el momento en que Messi hace un gol. Pero me parece que... La nueva chicana es obvia. Argentina debuta en la Copa del Mundo el domingo 15 y el vicepresidente pidió declarar antes de esa fecha. Mal podría coincidir su declaración con el esperado por todos gol de Messi. Bueno, en realidad, por casi todos. Cuesta imaginarse a los Tenenbaum, los Lobo y los Noriega deseando la victoria de nuestra selección. Boudou tiene un sueño. Él sueña ir al Mundial y ser indagado en el momento en que Messi hace un gol. Pero me parece que... Y ser indagado en el momento en que Messi hace un gol. Pero me parece que... Como 6-7-8 te muestra casi en soledad. La mentira es el modus operandi del grupo opositor Clarín. Y así se montó esta mediática causa. Sobre falacias y aprietes a la justicia. El último domingo descolló el operador de Clarín, desesperado por recuperar el trono que abdicó ante Fabián. Me enojaba que también Boudou safara, ¿me entendés? Me parecía injusto, me parecía muy injusto. Entonces, en ese momento, digo en la radio algo así, no es textual, pero, tipo, después se quejan cuando la gente les dice algo en la calle o les duele cuando a los hijos les dicen algo en el colegio. ¿Qué es lo que interpretó el gobierno? Que yo pedí que escracharan a los hijos de los jueces. Yo no pedí que escracharan ni a los jueces, ni a los hijos de los jueces. Freyler, Ballestero y Fara, una banda de hijos de puta, lo menos que puedo esperar es que la gente lo putea a Freyler a donde lo vea. ¿Me entendés? Que lo putea en la verdurería, que lo putea en un hotel de enojamiento, que lo putea en las vacaciones, que lo puteen, por lo menos que les pase eso. Que lo puteen, por lo menos que les pase eso. Yo no pedí que escracharan ni a los jueces, ni a los hijos de los jueces. Que los compañeros de colegio de Fara o de Ballestero, acuérdense, chicos, en el colegio Freyler, Ballestero y Fara. Acuérdense, chicos, en el colegio Freyler, Ballestero y Fara. Los hijos de los compañeros de colegio le dirán, che, ¿tu papá hizo eso? A ellos les parece terrible eso. Pero bueno, que pase, aunque sea que pase eso. Pero bueno, que pase, aunque sea que pase eso. Yo no pedí que escracharan ni a los jueces, ni a los hijos de los jueces. Yo digo en la radio algo así. Después se quejan cuando la gente les dice algo en la calle o les duele cuando a los hijos les dicen algo en el colegio. Jorge está sacado. Unos días antes había amenazado feo al Ventura Bueno. Milagro que consiguió Adrián. Le dije a Ventura, si nuestro problema es tan grave que no podemos estar los dos vivos en la misma ciudad, yo prefiero pegarte un tiro. Yo prefiero pegarte un tiro. Es realmente lo que pienso. Voy, te pego un tiro y se acabó y que me metan preso. Obsesionado. Mientras espera salir al aire en maquillaje, Jorge no puede dejar de ver 6, 7, 8, aunque la cholulés de una maquilladora que no para de hablarle le impide entender bien lo que se dice. Quedó claro el último domingo, cuando malinterpretó a nuestro Carlos Barragán. Hagamos alguna cosa que no sé cuál es. Veamos lo que somos. Somos esta mierda que vemos. Esto es el Líbano. Bueno, eso, son las 10 y 47, este país es una mierda. Digo que la nata, el libanés ganata, el acosador de niños, la nata. El libanés ganata, el acosador de niños, la nata. Llamó a indagatoria al vicepresidente de la nación. ¿Estás mintiendo? Está aproximándose a la verdad. Se ha tratado de un fenomenal proceso de operación de prensa. Una cosa antes de ir a la nota. Lo escuchaba Barragán, pobre. Qué bruto sos, Barragán. ¿Qué quisiste decir con lo del libanés? ¿Quisiste decir talibán? No entendí. ¿Por qué soy libanés? ¿No? Veamos lo que somos. Somos esta mierda que vemos. Esto es el Líbano. Ganata, el libanés ganata. ¿Qué quisiste decir con lo del libanés? ¿Quisiste decir talibán? No entendí. ¿Por qué soy libanés? ¿No? Me habían acusado un montón de cosas, puto, drogadicto, todo. Pero libanés no me habían dicho nunca. Veamos lo que somos. Somos esta mierda que vemos. Esto es el Líbano. Ganata, el libanés ganata. Pero no se puede ser tan bruto. Es increíble realmente. Bueno, un abrazo a Barragán. Carlos Barragán dijo, el libanés, respecto de un conductor televisivo, porque él había hablado diciendo que esto es el Líbano. Qué triste, ¿no? A veces pretenderse sarcástico. Jorge, ¿se te pasó la depresión? ¿Esa depresión que cursaste de ese modo tan agresivo? Yo estoy bárbaro, boludo. ¿Cómo, boludo? Pará, loco. Boludo, pero tú, idiota, salame imbécil. No. Tuve un protestito psicótico nada más, boludo. Pero fue tremendo lo que dijiste. Mando tu dirección al aire, pelotudo, idiota, atarado, imbécil. ¿Eh? Más respeto. Discúlpeme, Tognetti. Sí, señor Tognetti, ¿qué pasa? El pronóstico optimista, amigo. El pronóstico optimista, a ver. Esto, parecido al de Bollet. ¿Usted siempre es optimista, o no? Por supuesto. Sobre todo cuando se trata de la república. En este caso, volvemos en primera ronda. ¡No! 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 Gracias.